El hecho de que en el Congreso de Intendentes el jueves pasado nos pusimos de acuerdo los 19 intendentes, los 19 gobiernos departamentales. El hecho de que hoy también, una vez más, y como ha sucedido en los últimos dos años y medio, Congreso de Intendentes y Gobierno Nacional hemos tenido la capacidad de acordar. En este caso, agradecer también a los intendentes por la circunstancia de que en esa redirección que se va a hacer de los jornales solidarios que no se han ocupado, se tenga en cuenta a los departamentos de frontera con la República Argentina, Salto, Paysandú, Río Negro, que son los departamentos que, como se mencionaba, tienen la tasa de desocupación más alta y eso está claramente vinculado a la realidad de la frontera y sobre todo a las enormes dificultades que tiene la República Argentina desde hace unos cuantos años y que lleva a que hoy vivamos el momento de mayor diferencias de precios, sobre todo entre el litoral uruguayo y el litoral argentino. Destacar también la iniciativa del Gobierno Nacional de plantear esta redirección de los jornales solidarios que no se han ocupado pensando en la frontera uruguay con la Argentina. Y una demostración más de que el Congreso de Intendentes a lo largo de los últimos años ha demostrado una madurez que permite llegar a este tipo de acuerdos y de entendimiento, priorizando por sobre todas las cosas a la población, a los uruguayos. Y damos por descontado de que luego de la rápida sanción que dará el Parlamento Nacional, generaremos esa instancia de diálogo, de conversación entre el Congreso y el Gobierno Nacional, sobre todo pensando en el 2023, en lo que se viene, puede ser 2024, en cuanto al programa de oportunidad laboral. Es decir, si el programa va a continuar, en caso de que continúe, cuáles serían las características del mismo, de aquí hasta la finalización de esta administración. ¡Gracias!